Hola Rocío, tengo que preguntarte, ¿También ahora está viviendo en tu casa? ¿Otra entonces ya no le tiene la suya? ¿Es por vuestra decisión o por qué ha sido decisión? Vamos para la referencia o vamos para la referencia. No voy a comentar nada, ya. Vamos para dentro. Marta, por ejemplo, Marta, por ejemplo, Olga, no sé que después de tantos años, ¿no?, que ha molestado un poco, ha hablado con ella por el tema del cumpleaños de Lola y todo eso. ¿No tiene nada que decir? Nada. Muchas gracias. Gracias, ¿qué tal? Gracias. Es cierto que tu padre te ha pedido que declararas en el juicio por el tema de... Gracias. Te ha pedido tu padre que declararas en el juicio. Gracias, gracias. ¿Cómo se encuentra Olga? ¿Ha podido hablar con ella? Gracias.